Acercarme a él como que no quiere la cosa e indagar si sabe algo de su adopción, ¿no? Mira, no sería mala idea, pero... Pero las chaves tienen toda la razón. Si no sabe que es adoptado y yo de repente me presento como su madre, pues no sé, le puedo causar un severo problema y es lo que menos quiero. Pero la verdad, me muero por abrazarlo. Bueno, pero... La verdad, Paco, no sé si sea correcto investigar al muchacho. No debo de pasar por encima de los papás. Bueno, entonces puedo buscar directamente a don Gilberto y hablar con él. Descubrir en qué posición está, ¿no crees? Eso es lo más correcto. Sí. ¿Cómo estás, Carmen? No sé a qué viniste. Vine a decirte que dejes a mi marido. Señora, Zoyla no tiene nada que ver con su marido. Paco, por favor, muchísimas gracias, pero yo me puedo defender sola, ¿sí? Si quiere, nosotras le damos una buena limpiada, ¿eh? ¡Ey, ya! ¡Eulalia, tranquila! Dime, Carmen, ¿a qué debo tu agradable visita después de tantos años? Solo quería verificar con mis propios ojos que eres la misma cualquiera que años atrás. No te permito que vengas a insultarme. A la misma casucha mugrienta donde pretendías conquistar a mi prometido, que ahora es mi marido. Yo nunca pretendí conquistar a Sergio. Y esta casucha, como tú dices, me la gané después de muchísimos años de trabajo. Algo que tú no entenderías porque nunca has trabajado y solo tomas lo ajeno. Te guías por tu maldita ambición. ¡Ay, maldita ambición! Aquí la única maldita eres tú. ¿Qué pasaste de ser una bailarina exótica a una regenteadora de Tugurios? ¿Está bien? Eulalia. Sí. ¿Dónde está Tita? Tita, a ti. Ah, estaba en la oficina, estaba viendo cosas de aquí, el hogar. Dile que le encargo el negocio. A ella y a Marcos, ¿ok? ¿A Tita? A Tita, Eulalia, o Tita. ¡Ay! ¡Marcos, es perfecto! Esta es la gran oportunidad para mi prima. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo de qué estoy hablando? Pues de que hoy se puede subir al escenario para que le cante a todo el mundo y todo el mundo la vea así brillar espectacular. No sé, ya. Ay, no sé, me encargaron en tu lugar. No quiero problemas. Ay, a ver, Marcos, no seas así. Mira, suena no estar, así que no se va a dar cuenta. Pues tú eres bien buena onda y me vas a echar la mano, ¿a poco no? Ay, por favor, no me pongas en esa situación. Ay, ya, por favor, ándale, vamos a hablar contigo. Es que tengo que atender la barra. Ay, pues sí, yo también me tengo que ir, tengo cosas que hacer. Ay, si te apura, sí. Vamos, ándale. Qué ganas de no verte nunca más, te lo confieso. No pidas que me vuelva a equivocar, no pidas eso. Qué ganas de no verte nunca más. Y se va ahí. Mamacita, me estabas escuchando, qué pena. Tita, tienes la mejor voz de todo México. Mira cómo me le pones la piel. Pues, pues, hoy es el día, mamacita. Hoy me voy a probar frente a ese público y... Y si les gusto, estoy segura que Suyla me va a dar una oportunidad. Lo vas a hacer muy bien, estoy segura. Cantas precioso, ¿eh? Soy tu fan. Ay, Dios, yo no. Respiro, ¿no? Ay, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás listos para ver a las huepas? Sí. Y para el estreno internacional de Tita, la domadora de Monterrey. ¡Bien! Este es mi chulo y recoparte. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tita! 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 ¡Haz algo! Tiene pánico escénico. ¡Tita! ¡Tita, no te quedes quieta! ¡Tita! ¡Vamos, mi chula! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Tita, tú puedes! ¡Tita! ¡Vamos! ¿Coni? ¡Concha! ¡Eres una desgraciada! ¡Tita! ¡Tita! ¿Estás bien? ¡Tita, por favor! ¡Gami! ¡Juan! ¡Gabriel! ¡Canta! ¡A mí no me vas a tocar esta cárcel! ¡Ten Juan, te la encargo! ¡A tu mis chula! ¡Gaby! ¡Gaby, por favor! ¡Que le pare! ¡Que le pare! ¡Que le pare las dos! ¡Gaby! 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 ¿Qué te pasa, mamacita? ¿Por qué vienes así? ¡Ay, Tita! Siento que mi mundo se desmorona. Yo no sé en quién creer ni en quién confiar, ¿sabes? Hablando de eso, mamacita, pues... Creo que cometiste un error al confiarme el pink a mí hoy. ¿De qué estás hablando? Pues es que se armó la trifulca entre las huepas. Bueno, entre Gaby y Connie. A ver, Tita, Connie ya no está trabajando ahí. Pues no, pero fue hoy. Y por cierto, creo que no debiste haberla corrido. En fin, el caso es que el problema es por celos. Es por Marcos. ¡Ah, no! ¡Entonces voy a correr a Marcos! No, 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 mamacita. A ver, tranquilízate, no. A ver, ¿sabes qué, Tita? Mejor mañana hablamos. Hoy ha sido un día muy pesado para mí. Estoy muy cansada. Y la verdad, no siento que sea el momento, ¿sabes? Sí, bueno, lo que quieras. Buenas noches, mamacita. Espérame, yo voy. Es que... Sabela, Sabela, ¿qué crees? Encontré a tu hijo y quiere conocerte. ¿Qué? Te lo encontré. Te estuvimos buscando en el PIN, pero no estuviste. De verdad que... Sabela, ¿tbeat cups다. Sabela, ¿verdad? Gracias por ver el video